Posteriormente, bueno pues, ya se había hecho la producción, sin embargo, casi al instante Raúl Greñas decide tronar a Luzbel. Hay un audio que bueno, está circulando en el internet, es más, vamos a darle oportunidad ahorita a la gente para que lo escuche y ahorita vamos a comentar sobre él. De acuerdo, corre videotape. Bueno, fanáticos, ustedes saben que todo lo bueno, lo malo tiene su final, ¿no? El empiezo muy bueno, el término también porque empieza otra nueva cosa, ¿no? Entonces, la noticia es que ya no tendrá más Luzbel. En primer lugar, pues, el grupo agradece todas las, las, la ayuda que recibió de los fanáticos y, pues, como dijo Raúl, algo bueno se tiene que terminar a ver. Me reservo mi opinión, interpreten mi silencio. Bueno, Juan, ya escuchaste el audio. Si lo escuchamos con atención, el último que habla ahí eres tú, ¿no, Juan? Que te oyes un poco descontento. No, no, no estás de acuerdo con eso, con esa decisión. Por supuesto que no, por supuesto que no estoy de acuerdo, eso fue una decisión arbitraria y unilateral, ¿no? Ajá. Más que cualquier cosa, ¿no? Nunca se me dijo, este es el problema y la única manera de resolverlo es así. ¿Qué piensan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo corregimos? Nunca hubo oportunidad de nada, simplemente dijeron, Luzbel se acaba y se acaba. Y dijeron, es muchos, dijo Raúl. Ajá. Entonces, yo no estaba de acuerdo por desaparecer de la noche a la mañana a un grupo en el cual invertiste tus ilusiones, tu trabajo, tu esfuerzo, tu disciplina, tu tiempo de varios años de tu vida. Y porque alguien dice, se acabó porque yo formé el grupo y adiós, hasta mañana que te vaya bien, pues como que no puede ser algo que a uno le pueda agradar mucho, ¿verdad? Claro. Pero no me quedó de otra porque no hubo secundaria de nada, ¿no? Entonces, todo el mundo lo aceptó porque había un acuerdo, ¿no? A lo mejor esto es algo que no se sabe o pocos saben, pero para que yo pudiera aceptar salirme de Luzbel y dejar en paz a Luzbel, el acuerdo con Greñas fue que nadie, absolutamente nadie, ni él, ni yo, ni nadie, iba a resucitar en nombre de Luzbel. Que Arturo no respetó, por supuesto, que además no estaba ahí. Sí, pero en ese momento Arturo no era nadie, ni estaba en la discusión, ni se contaba con él, Luzbel era yo y los demás. Además Arturo se había salido por su propia decisión, ¿no? También en parte. Y él tenía su concepto del santo orificio y no sé cuántos grupos más, o sea, no era para nada Luzbel, ya no existía en Luzbel. Sí. Y fue cuando hicimos ese trato y, bueno, pues yo lo he respetado hasta el momento, ¿verdad? Claro. ¿Quién no respetó su palabra? Ustedes tienen la palabra. Claro. Claro, claro. Ese audio, ¿ustedes lo grabaron que fue en el Panteón Francés? ¿En el programa de Águila Rock? ¿O cómo estuvo esa parte? Sí, fue en el programa de Águila Rock, pero tuvimos varias locaciones. El asunto del autobús fue por ahí, por Peralvillo, en un autobús abandonado que estaba en la calle. Y al productor le parecía buena idea hacer la despedida en un carro viejo, como que hasta aquí llegó, ¿no? Esa era la idea de un carro viejo. Y las locaciones en el Panteón Francés, que por cierto circulan en internet un pedacito de La Muerte del Hechicero. Estaba padre, pero lástima que no haya sido la rola completa. Sí. Fueron unas tomas que ya no pudieron cristalizarse en un programa único para Luzbel. Pero sí fueron aprovechadas para completar otros programas, ¿no? Sí. Y esa fue la historia del video de Águila Rock. ¿Qué pasó después? ¿Se desintegran? ¿Cada quien caminó para su casa? ¿Tú dijiste, me voy a una cantina, caray, a tomar una cerveza de coraje? ¿O qué hiciste? Pues mira, todavía recuerdo como si fuera ayer, ¿no? En el Panteón Francés lo que sucedió no fue la filmación de ese video. Lo que sucedió en el Panteón Francés fue el entierro de Luzbel. Ajá. En su puesto entierro de Luzbel. Ya que terminando la locación en el Panteón Francés hubo una fuerte discusión entre todos nosotros. Principalmente entre Raúl, Hugo, yo y prácticamente, ¿no? Ajá. Y fue donde Raúl nos dijo, hasta aquí llegó Luzbel. Y yo objeté y discutimos y todo el rollo. Ahí fue donde se pactó lo que te acabo de comentar, el de no usar el nombre de Luzbel y todo. Así que Luzbel sí murió en el Panteón Francés, por cierto, ¿no? Y ahí quedó sepultado, pero alguien lo revivió algún día. Y circulando yo por las calles de mi ciudad vi un gran póster que decía, el retorno de Luzbel. Ay, caray. Y yo dije, oh, Dios mío, no he ensayado y ya tengo un debut la próxima semana, no puede ser. No estoy enterado de ese regreso. Ajá. Y ya posteriormente alguien me informó que Arturo Wiser era el flamante nuevo cantante de Luzbel, ¿no? Y que... Mira, mi opinión es... Ay, jole. ¿Vande? Mi opinión es, actualmente, que ya no... Ya no hay voz. Ya no hay grupos, ¿no? Además, hay cositas por ahí que se cuentan detrás de escenarios, ¿no? Con el actual Luzbel, que a los grupos, pues de entrada a los músicos, pues no se les da lo que se les promete. Y por eso es que están cambiando. Pero bueno, eso ya se lo tendré que preguntar a Arturo Wiser, ¿no? En alguna entrevista que tenga. Así es. Los otros, solamente los myths populares que nos llegan para acá, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad, no hace falta ser un genio para saber que si no está Raúl Greñas en Luzbel, no es Luzbel, ¿no? Para empezar. Claro. Y que, bueno, pues sí, efectivamente él regresó a Luzbel en un disco, pero que fue en la tumba de Luzbel. Y ya cualquier disco emitido después de la rebelión de los desgraciados, pues es no oficial y ya es apócrifo y ya es una historia inventada, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión compré Las Pistas. No, hombre, malísimo, malísimo. Muy mal grabado, caray. Pero bueno, ya te digo, son de las cosas que tendré que platicar con Arturo Wiser, ¿no? ¿Por qué permitir grabaciones mal hechas con el nombre de una banda que ha descrito historia? Y que, por supuesto, Juan, tú eres parte de esa historia. Y que la gente informada, la gente que lee, la gente que procura saber más allá.